El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Ocho de la mañana, 31 minutos. Bien, vamos a conversar con el abogado Richard Gómez, Secretario General del Comité de Empresas de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y representante de los trabajadores en Consejo Directivo del Instituto Ecuatorial de la Seguridad Social, IES. Abogado Richard Gómez, Washington Delgado los saluda, junto con Saskia Bermeo. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Washington? ¿Qué tal, Saskia? Un saludo también a ustedes y gracias por la oportunidad. Bien, usted pues ya seguro habrá leído el acuerdo ministerial de fecha 11 de junio de 2024, en que pide un reglamento del contrato colectivo de trabajo y actas transaccionales para el sector privado y público mediante el acuerdo número MDT 2024-080. ¿Cómo lo ha tomado usted y las organizaciones de trabajadores que usted representa? Bueno, primero de que no hay que alejar de Washington de una realidad. Al final del día se ha planteado una línea argumental equivocada, creería yo, desde algunas autoridades del gobierno, atacar el trabajo digno, honesto y sacrificado de miles de trabajadores del sector público. Si bien es cierto, puede ser que dentro de la nómina existan autoridades que no deberían estar dentro del sector estratégico o del sector público, pues que se vayan, que los identifiquen. Hay figuras como el del visto bueno, que cuando alguien cometa alguna irregularidad puede ser sacado, estilpado del sector público, pero no por eso se puede satanizar a todo el sector público y sobre todo a la protección de la contratación colectiva, que es un derecho universal, protegido en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador y por los países desarrollados. En los países desarrollados existe sindicalismo por rama, contratación colectiva por rama, y aquí lamentablemente en el Ecuador es muy difícil activar un sindicato, firmar un contrato colectivo y en los pocos que existen, bueno, el Ministerio de Trabajo en este momento saca una regulación unilateral, inconstitucional, ilegal, y lo vamos a demostrar para, no sé, quitarnos los pocos que nos ha dejado la contratación colectiva, y dando de sueldos dorados y de algunos abusos que en la realidad no existen, estimado Huesito. Por ejemplo, se ha hablado de un trabajador de SNL o funcionario de SNL que gana 13 mil dólares mensuales, pero no se cuenta la historia que esta persona viene del sector privado, y en el sector privado es donde obtiene una serie de beneficios, que en el momento que pasa la empresa eléctrica del Ecuador, MNEC-IN, que era privada, era el señor Fernando Aspiazo, que todos los guayaquileños conocemos, y pasa al sector público a SNL-EP, se le respetan sus derechos. Pero esta persona, en el momento que se jubile, o si la empresa le plantea la jubilación, se retira ese cargo, para que el país conozca, cuesta 1.900 dólares, de acuerdo a la tabla que tiene SNL-EP. O sea, no es que hay compañeros que ganan 600 dólares, 800, 1.000, 2.000, que es la gran mayoría, y solo por un caso, pues no puede satanizar a todos los trabajadores de SNL-EP. Ya, es decir, usted ha planteado que lo poco, dice lo poco, pero realmente las cifras de compensación, por ejemplo, por antigüedad, eso lo reciben todos. Y entonces, una persona que está en el rol de pago ganando 5.000 dólares, y yo he revisado esto, resulta que por compensación de la cantidad de años que ha trabajado, más comisariato, subsidio de educación para los hijos, transporte, etc., resulta que sumado, sumado, llega a ganar dos y hasta tres veces lo que está en el rol de pago. Eso no lo gana ningún empleado privado, que a la hora de la obra es el que financia a las empresas públicas. Richard. No, perdón, Washington, solo para aclarar, el transporte, por ejemplo, en el sector privado sí existe, y en el sector público... No, no, digo la suma, la suma, llega a ganar hasta tres veces lo que está en el rol, y a eso es lo que me refiero. Ningún empleado privado gana, qué sé yo, 600 dólares, y por fuera recibe compensaciones de 1.800, para poner un ejemplo. Pero en el sector privado, entendiendo Washington algo, son pocos las organizaciones que han podido constituirse en el sector privado. Y existe un gran abuso, porque si me voy a poner el ejemplo del micromisariato, seguramente el dueño del micromisariato gana dos millones de dólares, y el empleado que está en la caja gana un sueldo básico. Entonces, si nos van a comparar con ese tipo de actividades que realmente hacen, y que no permiten la sindicalización para que los trabajadores ganen dignamente una remuneración o algunos beneficios, pues entonces, al final del día, los pocos que hemos logrado luchar con una trayectoria sindical durante décadas, para luchar por algunas conquistas, como el transporte, que realmente es un dólar diario, el refrigerio, que todo el mundo tiene derecho a comer, y en el sector privado yo conozco empresarios que le dan de comer a sus trabajadores. Eso es lo que tenemos. Las vacaciones, las mismas que están en el cuello de trabajo, en la guardería... Reyes, Reyes, usted no me responde que por qué... Reyes, no me responde por qué ese contrato colectivo puede optar hasta tres veces por compensaciones, beneficios, etc., sobre lo que está en el rol de pago. ¿Por qué? Pero es que si usted pone, Washington, un caso de un trabajador de la SML, que tiene 43 años en la empresa, y que por esos 43 años duplica o triplica su sueldo, o duplica, en este caso, un poquito más su sueldo, es el caso de él. Pero no es el caso de los trabajadores en todo el país. Si yo le puedo mirar hasta el rol, le puedo mirar... Bueno, es que esas distorsiones son las que hay que revisar, Richard. La media no llega a dos mil dólares, Washington. Richard, es que esas distorsiones son las que hay que revisar en el contrato colectivo, de acuerdo al nuevo reglamento. Ahora, yo le pregunto, usted compara con la empresa privada. La empresa privada da utilidades. Senel da pérdida. Da pérdida. Y sin embargo, ustedes cobran bonos por eficiencia. ¿De qué eficiencia se habla si Senel es deficiente? Falso, mi estimado Washington. Por eso le digo, se ha creado una leyenda urbana. Dice que nos pagan guardería de 460 dólares. No nos dan ni la guardería, ni nos dan los 460. ¿Por qué cobran bonos de eficiencia cuando la empresa da pérdida? Escúcheme un ratito. Falso porque la remuneración variable, que no habla por eficiencia, la remuneración variable, que establece la ley orgánica de empresas públicas, para todas las empresas públicas, queda a potestad de la empresa bajo una normativa que existe, si la empresa efectivamente ha rendido o no. Y yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué culpa tiene el trabajador de planta? Yo le pongo en este momento un instalador de medidores, que la media es instalar 20 medidores e instala 40. Y yo le pregunto, ¿es eficiente o no? Es eficiente quizás esa cuadrilla. Pero si en las pérdidas de energía hemos disparado las pérdidas, es porque los funcionarios que han pasado uno cada cuatro meses, y lamentablemente nadie dice nada en SNLP, con esa inestabilidad, han contratado millones de dólares en empresas que están dispuestas a recuperar, supuestamente, las pérdidas de energía y las pérdidas del 14%, que bajó la clase trabajadora del 30 al 14, con personal de planta. Nosotros, ahora con las empresas tercerizadoras, se ha subido al 20%. Eso no es responsabilidad y no es ineficiencia nuestra. La toma de lectura, la entrega de plantilla, mi estimado Washington, la hace personal tercerizado de empresas privadas, que dicen que están haciendo un buen trabajo en Senel, pero ahí están los resultados y la ineficiencia de la cual usted habla. ¿Existe tercerización? La ministra no controla. ¿Existe corrupción? No se controla. Y la culpa de la cortina de humo es echarnos la culpa a los trabajadores cuando nosotros no ganamos esos beneficios. La remuneración, la que usted dice por eficiencia, no la ganamos. Las guarderías no la ganamos. Hablan de un préstamo por tema educativo, no la ganamos. El que quiera estudiar en Senel se paga de su sueldo, se paga justamente la tecnología, se paga su ingeniería. ¿Quiere decir que según usted eso está en el contrato, pero no se cumple? No se cumple el 96% en el contrato colectivo. Han creado una leyenda urbana, que no sé si es más show de alguien del gobierno, que intenta de alguna manera afectar y dañar la honra de miles de trabajadores que trabajan los 24 días a la semana, que no tienen Navidad, que no tienen fin de año, que trabajamos a veces, estimado Washington, hasta sin guantes. Hagamos un reportaje, insistemos en él, para que se den cuenta de la calidad de trabajo que hace la gente, y sobre todo con lo poco que lamentablemente la empresa le da, porque está tan manoseado que durante años, durante los últimos seis años, lo que nos ha provocado los gobiernos de turno es tener un gerente cada cuatro meses. Y de eso nadie habla. Entonces, al lastimosamente... Sí, es un tema lastimosamente político de los gobiernos de turno que se han equivocado. Que eso también tiene otra derivación que más tarde se la voy a plantear. Saskia. Sí, Richard, ¿cómo está? Buenos días. Usted hace unos minutos mencionó justamente el caso de un trabajador que ganaba más de 13 mil, o gana más de 13 mil dólares mensuales. Y menciono este caso porque fue uno de los que causó una señal de alerta, ¿no? Justamente se lo mencionó en una rueda de prensa el ministro Luque. ¿Qué pasó en ese caso? Usted dice que él venía de una institución privada, pero no sé si estamos refiriéndonos al mismo caso de la persona que atiende en el call center, que tenía más de 30 años trabajando ahí. ¿Cómo puede llegar a ganar 13 mil 500 dólares? Ya, lo que pasa de Saskia es que si tú comparas lo que gana un trabajador de Senel por tabla salarial, empezamos desde 726 dólares, y nadie pasa de los 2 mil dólares, nadie de Senel. Pero este compañero, la primera alerta es cómo puede tener una remuneración de 5 mil 500, 5 mil 700 dólares. Es el único que gana eso, porque vino de la ex empresa eléctrica del Ecuador y cuando era privada, y en esa empresa privada, a buena hora, en Emelec, se pagaban los mejores beneficios del sector eléctrico. Entonces, esta persona vino con su ingreso acá. Al ponerse ya, después de las acciones que hemos presentado, y al ser parte de la contratación colectiva, se le inexta, ¿qué? 50 dólares de comisariato. Comisariato que es un beneficio que está dentro del código de trabajo para todos los trabajadores. Si en el sector privado no les pagan, eso es otra cosa, porque al final la gente no pelea. Pero en el sector público tenemos derecho, por cada 100 trabajadores, de lo que dice el código de trabajo, tener un comisariato. En sustitución a ese beneficio, tenemos 50 dólares. Ahí, ¿qué pasó? Le pagan el transporte, que es un dólar diario. Le pagan otro beneficio, los 4 dólares de comida, que antes no le pagaban a los servidores, y ahora se lo pagan de alguna forma, por lo que hemos logrado que se equilibre en Senel y todos los trabajadores tengan el mismo derecho, como manda la Constitución y la ley, inclusive los convenios internacionales, que no quiero referirme ahorita a esa parte legal. Pero él llega a eso, es por lo que él ya obtuve de afuera. Y es el único trabajador que tiene más de 43 años en la empresa. Entonces, si la empresa se preocupa tanto de que él gana 13 mil dólares, que le planteen que se jubile, le paguen su liquidez y ya se va. Porque ya tiene los años, hace rato, después de los 25 años, uno puede jubilarse en cualquier momento. Si este compañero lastimosamente no se ha ido, y le vamos a pedir, hemos resuelto la dirigencia, pedirle formalmente, que dé un paso al costado y renuncie. Porque por él están satanizando el trabajo de estos miles de trabajadores. ¿Qué cargo, Richard, ocupa él realmente? ¿Qué cargo ha ocupado él durante todos estos años? Bueno, ahí sí tendría que revisar, porque él realmente, el último cargo creo que es líder de servicio al cliente, que es una postura media de la empresa. No es un alto rango, pero él ha sido asesor de gerencia, entiendo yo que ha sido administrador de la unidad de negocios, ha tenido muchos puestos derivados del conocimiento que él también tiene, que es ingeniero eléctrico, tiene sus maestrías, tiene su educación y todo, pero sobre todo por la antigüedad que él tiene dentro de la empresa. Y que viene de la empresa privada, de la XML, que todos conocemos en Guayaquil, cómo funcionaba antes, ¿no? Muy bien, Richard, lo entendemos en el tema de la antigüedad, ¿no? Pero usted, a su criterio, ¿no creería, por ejemplo, que sería muy bueno evaluar a la persona por su eficiencia, por su trabajo diario? Porque quizás hablamos de personas que trabajan mucho mejor, muchas más horas, excelentes profesionales, pero que están ganando realmente un sueldo muy bajo, ¿no? En comparación a otros que sí, si decimos por la antigüedad, ganan mucho más, pero quizás el trabajo que desempeñan no es el mismo de la otra persona. Ojalá, mi estimada, se calificara y se remunerara a la gente por su trabajo. Tengo la seguridad que los obreros, los que están en el poste 4 o 5 horas en el sol, los que aquí mismo en Mandaví, que estoy ahora, me han dicho, Richard, mi sueldo no se compadece con el esfuerzo y sacrificio que yo hago. Mucha gente se electrocuta, se muere, y realmente esos son los que menos ganan, como en el caso de Petroecuador. Los que están en la Amazonía, que vinieron de Petroamazonas, ganan 500 dólares al día de hoy, y el Ministerio de Trabajo no hace nada por ello. Sin embargo, hay otros profesionales, muy pocos, en Petroecuador, que ganan 7 mil, 8 mil dólares porque vinieron de la OXI, después pasaron a Petroamazonas, y después pasaron a Petroecuador, y han venido con su propio sueldo. Es lo mismo que pasa en CIMEL. Entonces, yo lo que más bien invito es que, no por un caso puntual, que si mañana él se jubila, quien lo reemplace, necesita el título de tercer y cuarto nivel, pero va a ganar 1.900 dólares. O sea, prácticamente, entonces, que salga, que se jubile, y que le dé paso a otra persona, a otro profesional, que pueda hacer ese trabajo por 1.900 dólares, que es realmente el cargo de lo que pagas en él, realmente, a los trabajadores. Inclusive, yo tengo una media del ranking, de cuánto es lo que ganan los trabajadores, y él es un caso atípico, con unos casos más, de ya compañeros que este 30 de junio, y alrededor de siete compañeros, de la ex empresa eléctrica del Ecuador, MLEGIN, que gana mucho menos que este compañero, que no me voy a refirir el nombre, pues no. Entonces, ya han decidido dar un paso al costado, porque entienden que ya ellos deben dar un paso al costado, producto de todos los años que tienen. Pero, sin embargo, si usted me pregunta, si estamos de acuerdo los trabajadores, los que ganan 600, 700, 1.000, 2.000 dólares, y tienen una actividad muy sacrificada, nadie va a estar de acuerdo que una persona gane eso, ¿no? Jamás. Pero eso tampoco tiene que llevarnos a lo otro, que en un momento vino un ataque también, de ciertas autoridades del gobierno también, respecto al tema de que había un odontólogo que ganaba 12.000 dólares, falso, ganaba 1.200, que un trabajador ganaba 8.000, falso, ganaba 800. Entonces, se ha venido haciendo una campaña, justamente para llegar a este acuerdo, que es inconstitucional y es ilegal, pero no lo quiera ver. Y ahí viene un tema, Washington y Kizapia, nosotros lo hemos dicho abiertamente en nuestras redes sociales, si quiere renegociar el contrato, sentémonos a renegociar, porque a nosotros tampoco nos conviene que nos digan que tenemos un contrato colectivo oneroso cuando no le cuesta ese contrato porque no lo están aplicando. Y solo los beneficios que representa la contratación colectiva, yo les puedo mandar esa información por interno, en este año representan el 2.62% de los ingresos de la empresa. Y son datos de la empresa, no son datos nuestros, por si acaso. Entonces, cuando se sataniza así, por un caso, y se habla como que vamos a quebrar la institución, yo lo escuchaba inclusive a una autoridad del Ministerio de Energía, que decía que el contrato colectivo de Senel vale 500 millones. Ahora, yo no sé quién le dio esa información. Es como ahora se ha dicho que yo no soy trabajador de Senel, cuando yo estoy con licencia sin sueldo, en el IES, porque fui electo vocal por las centrales sindicales en la vocalía, y cuando termine mi comisión de servicio, regreso a Senel. Pero yo tengo algunos cargos sindicales derivados de la representación potente de los compañeros. Decir que ya ni siquiera trabajo en el sector eléctrico, o sea, son datos que lamentablemente están trabajando de manera equivocada algunos funcionarios, y se prestan para la confusión de la ciudadanía. De ahí, si yo me permito decirlo, yo quisiera que Senel mejore, por supuesto, que tenga una gerencia que a la final sea por concurso, y llegue realmente un técnico a manejar la empresa, y nosotros poder apoyarlo. Nosotros lo que más queremos es que la empresa salga adelante. Pero desde que se dio la tercerización, el manoseo político, la inestabilidad administrativa, lamentablemente las pérdidas subieron, la cartera ha subido, y esas dos áreas, para que ustedes sepan, pérdidas de energía y cartera vencida, no lo manejan los trabajadores de plantas sindicalizados, lo manejan empresas tercerizadoras, que han contratado a los diferentes gobiernos de turno, y ojalá la Contraloría, que vamos a pedir un examen especial, ve estos contratos, y realmente, leoninos han dado algún fruto a la empresa, porque nosotros tenemos datos que no han servido para nada, solo para la cuba de dinero. Estamos con el abogado Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresas de la Corporación Nacional de Electricidad, Senel. Richard, usted ha mencionado varios puntos, entre ellos que están dispuestos a renegociar, por decir así, el contrato colectivo. Y quizás ahí podría, de alguna forma, corregirse algunas distorsiones, que es también, lo que además, de lo que usted anota, que le da una mala imagen al Comité de Empresas que usted dirige. Solo, por ejemplo, para compartir con la ciudadanía que nos está escuchando, en el caso de que se decida despedir a un trabajador, la indemnización son 96 meses de sueldo, es decir, son 8 años. ¿Usted no cree que es una exageración en que el Estado ecuatoriano, que somos nosotros los ecuatorianos, ejemplo, para despedir a un trabajador de Senel, tenga que pagársele 8 años de sueldo? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, cierto, pero facilito, el despido en el Ecuador está prohibido por norma, por el Código de Trabajo. Tanto está prohibido que el Código de Trabajo dice que no lo puede despedir un trabajador cuando ya quiere la estabilidad, que le dice que si lo bota el empleador, tiene que pagarle una indemnización. Usted indemniza a alguien que usted está afectando. Entonces, ¿qué hemos hecho los sindicalizados? ¿Poner esto? No, yo no lo inventé. Usted tiene 50 años y lo pusimos no es para que nos paguen la liquidación, sino para que no nos paguen. Al día de hoy, yo le puedo enviar guasito por interno, le estoy pidiendo una certificación a la empresa, que ya la pedimos el día de ayer, para ver cuántos trabajadores han salido después de este contrato colectivo, cuántos han comprado esa liquidación. Ninguno. ¿Por qué? Porque si... Y ojo, no es que no quiere decir que no pueden votar un trabajador. El empleador, usted sabe, puede votar un trabajador corrupto, que haya hecho malas cosas, por falta de probidad, porque no haya cumplido con sus tareas, etcétera, etcétera. Por visto bueno, el artículo 172 del Código de Trabajo, y hay trabajadores que han salido por visto bueno, los malos elementos. Pero no puede ser que como nos pasa hoy en Petroecuador, el gerente recién se sienta, le cae mal el comité de empresa porque reclama mucho, entonces hay que votar al dirigente y simplemente pues lo vota a la calle como que fuera cualquier cosa. Entonces, estamos en la administración pública, si alguien quiere votar o despedir a alguien, porque son recursos de los ecuatorianos, entonces que lo vote justificadamente y vaya por el visto bueno si es que es un mal trabajador. Pero si es un buen trabajador, ¿por qué lo despiden por Washington? Entonces, ¿cuál es el miedo de tener un artículo que ojo, tampoco se aplica porque no han despedido a nadie y es en garantía de que no haya abusos del poder? Porque las empresas, ustedes saben, vienen siempre alineados, gerentes que van en la línea de los políticos de turno que se sienten que tienen mucho poder y votan a la gente a mal salvo porque la gente reclama por sus derechos. Recha, usted sabe que el Código de Trabajo vigente defiende más al trabajador que al empresario. Usted lo sabe a la hora a la hora cuando van los juicios laborales se defiende porque va a la parte más débil que en teoría se lo menciona así que es el trabajador. Pero tener una cláusula en que si lo despiden hay que pagarle 8 años de sueldo ya es un poquito, aunque no se lo use porque va a ser imposible utilizarlo. Es decir, tanto, tanto dinero no lo tiene una empresa inclusive que está dando pérdida, Richard. No, y no es que no lo tenga, Walshito, el problema es limitar que ven un gerente porque tiene el respaldo político y vota a mansalva a la gente por cualquier causa. Esa es la visión que usted tiene, ¿no? Yo diría ojalá que el trabajador se mantenga por su muy buen comportamiento y porque es eficiente. Ahora, hay temas que este reglamento ha incluido y lo voy a leer en un resumen. Primero que se va a revisar si es que los contratos colectivos tienen o no el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Comencemos por allí. ¿Por qué los contratos colectivos, algunos, según lo que dice Ivonne Núñez, se han firmado sin ese requisito? Estimado Washington, ningún contrato colectivo pactado, acordado, de ningún sector laboral, a menos de los que estaban en la CUT, que son bastantes, la mayoría del país, no han firmado contratación colectiva sin el dictamen de finanzas. O sea, eso para mí es otro error lamentablemente que se ha manifestado. Lo que aquí se ha hablado, por ejemplo, y yo escuché su programa con la ministra, que decía del contrato colectivo de Senel, que no tiene el dictamen de finanzas, y ella citó lo que dice el código orgánico en su artículo, aquí lo tengo, lo voy a leer, la parte del dictamen de finanzas, 17. Dictaminar, obligación al Ministerio de Finanzas, dictaminar obligatoriamente y de manera vinculante sobre la disponibilidad de recursos financieros suficientes para cumplir los incrementos salariales y los demás beneficios económicos y sociales que significan egresos que se pacten, aquí está el tema, que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y actas transaccionales. Eso se ha cumplido a rajatarlo en todo el sector público. No hay entonces contrato colectivo sin ese aval del Ministerio. No hay, no existe, al menos nosotros no conocemos y de nuestro lado no hay ninguno. Todos han cumplido con el dictamen. Vamos al otro tema. Acá se han incluido gerentes, administradores que representan a las empresas. Solo para aclarar algo, ella se refiere, ahí viene la confusión, aquí habla, como usted vio, no literal lo leí, habla de actas transaccionales, habla de acuerdos, pero cuando sale el contrato colectivo por sentencia, que es otro tipo de lucha, por ejemplo, el de Senel, yo tuve tres años negociando el contrato colectivo, burlándose los diferentes gerentes que llegaron, y entonces nos tuvimos que someter prácticamente a la justicia, al tribunal de conciliación y arbitraje, y ese tribunal sentencia, pues son jueces que sentencian prácticamente un contrato colectivo, falló a favor de los trabajadores, y para sentenciar no necesitan el dictamen de finanzas, y no lo dice Richard Gómez, lo dice el procurador general del estado, porque ya la CNT hizo una consulta, y el procurador por dos ocasiones le dice a CNT ahora que no necesitan para las sentencias el informe de finanzas, sí, ese es para que aclarar ese punto. Bueno, queda aclarado, vamos entonces, ¿por qué se han incluido en el contrato colectivo a gerentes, administradores, servidores públicos de libre designación y remoción, cargos ejecutivos, dirección, representación general, etcétera, 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 ¿por qué se los incluyó cuando no les correspondía? Falso totalmente, mi estimado. Todo es falso, todo lo que dice Ivón Núñez es falso. No, y sabe que, bueno, yo en esta suerte he tenido siempre la oportunidad de que usted me atienda muy gentilmente y me entreviste, a rato hemos compartido muchos criterios, pero la información, el dato mata relato, entonces, todo esto que yo le estoy comentando ahora, me voy a encargar de hacerle una ayuda a memoria, darle la documentación y para que usted la tenga y usted la evalúe y vea quién realmente tiene la razón. Cuando me salió y dijo a algunos funcionarios del gobierno que había un odontó lo que ganaba 12 mil, yo tuve que ir con los roles de pago a demostrar que eso no era, entonces al final nosotros tuvimos la razón como la vamos a tener ahora porque realmente aquí lo que yo todavía no entiendo, si hay tantas cosas negativas estimado Washington y yo estoy totalmente albierto al diálogo porque yo pertenezco a otra clase sindical que no estoy fomentando al pago por la gasolina o por cualquier cosa, entonces, ¿por qué no se sientan conmigo a conversar? No parece que fue un tema de ego el no sentarse con el comité de empresas y si se ha dado esta sentencia estimado Washington es porque no hubo voluntad del gobierno anterior en negociar ese contrato y tampoco lo hay ahora porque no se convoca en vez de acercar un acuerdo inconstitucional que se convoque a los dirigentes, que se convoque a la prensa, a la sociedad que haga meduría y poder determinar efectivamente quién tiene la razón porque realmente de nuestro lado si vemos con bastante preocupación cuando se lanzan ataques y merecidos a una contratación colectiva que el 94%, 96% de sus artículos no se cumple y a mí tampoco me favorece mi estimado que 6.000 trabajadores en él tengan un contrato colectivo bonito pero que la práctica no se aplique ¿por qué? porque salió por sentencia ¿por qué no hubo negociación? ¿por qué no vamos al segundo contrato colectivo negociamos esto aterrizamos lo que haya que aterrizar y que se cumpla el contrato equilibrado con la economía de la empresa y salimos adelante y algún compañero que esté ganando demasiado porque viene de la empresa privada pues que dé un paso al costado y se jubile y se acabó el problema y se acabó esta muletilla de acusarnos al sindicalismo como generadoras de privilegio o de cosas abusivas que efectivamente los trabajadores en su 99% no los tienen claro lo importante es que se llegue a un punto tal en donde el Estado salga ganando porque el Estado somos todos los ecuatorianos Richard solo una última inquietud tengo conocimiento de que usted está presentando o ha presentado hace un tiempo atrás un nuevo una nueva propuesta de contrato colectivo ¿qué más van a pedir adicional a lo que hoy está aunque usted está aclarando que el 96% dice que no se cumple de lo que se ha firmado pero es ley ¿no? usted sabe que es ley entre las partes si está aprobado ¿qué más podrían pedir en el futuro? no, pedir no, más bien lo que yo pido es negociación lo que pedimos es sentarnos a discutir el tema la gerencia general lamentablemente actual dirigida por una compañera inclusive de plantas a veces no tiene las directrices del Ministerio de Energía le he planteado yo sentémonos a discutir el segundo contrato todas las gerencias que han pasado ese tema ahí lo tienen ahí lo tienen y la Contraloría General de Estado ojalá me llegue la información porque era una lectura del borrador me informaron a mí responsabiliza a todos los gerentes que han pasado de lo que ha pasado en Senel con la contratación colectiva porque ninguno se sentó a discutir el primer contrato pero para Ripple tampoco se sientan a discutir el segundo contrato colectivo cuando hemos planteado un texto igual díganos la empresa cuál es la contrapropuesta y sentémonos a discutir o sea nosotros estamos preparados para la discusión y abiertos al diargo es lamentable y parece Ripple en este país que más se hable a los medios de alguna manera atacando a los trabajadores que sentarnos en una mesa porque no ha habido una sola mesa durante más de seis años para sentarnos a discutir estos temas dentro de las empresas públicas entonces me parecería que a ratos no sé y quiero pensar que puede ser alguna cortina de humo frente a tantas situaciones que hay en el país porque no entiendo y espero que el presidente al final lo escuche en algún momento como lo hemos hecho en rueda de prensa y disponga lo que tiene que disponer para que se solucionen los temas del país hay gente como nosotros como ecuatorianos que amamos nuestro país amamos nuestras empresas donde trabajamos y queremos que salgan adelante pero para eso tiene que haber comunicación si no hay diálogo y si lo que quiere haber es imposición lamentablemente este país no va a salir adelante y al menos nosotros estamos y ratifico predispuestos a dialogar y a encontrar soluciones conjuntas de una contratación colectiva que debe de existir porque existe en el mundo entero en las grandes empresas transnacionales y aquí en el Ecuador lamentablemente existe muy poco pero eso poco lo vamos a luchar para protegerlo siempre y cuando esté garantizado en la ley no queremos ningún abuso no estamos en la lógica del abuso sino en que se cumplan los derechos que tradicionalmente hemos tenido históricamente y que no afectan el patrimonio de la empresa que no son 500 millones que no somos los culpables inclusive de la crisis eléctrica mi estimado nadie habla de cómo le meten la mano a Senel y le quitan casi 500 millones de dólares del Ministerio de Finanzas se hubiera podido solucionar el tema de las térmicas invirtiendo 150 millones y que terminó haciéndose en él en noviembre pagando 200 millones de dólares de su plata a Colombia a una energía de 67 centavos ¿dónde están los responsables? y se sigue hablando de este trabajador que gana 13 mil pero no se habla de los problemas estructurales del sector eléctrico que se debería hacer el gran debate nacional bueno Richard yo creo que su exposición es clarísima tiene la intención y por eso mismo lo hemos entrevistado de manera permanente usted es uno de los sindicalistas y lo voy a decir públicamente nuevamente que es moderno es moderno usted está siempre actualizado con lo que dictamina la OIT Organización Internacional del Trabajo buscar la productividad y mejor si es una empresa pública que le pertenece a todos los ecuatorianos ahora esas distorsiones que usted denuncia en la parte administrativa sería conveniente que también se lo ponga por escrito en eso que usted dice que va a redactar como ayuda a memoria y hacernos llegar y yo me comprometo a volver a conversar con la Ministra de Trabajo Ivonne Núñez y plantear sí porque si ustedes están dispuestos al diálogo a aperturarse como para buscar corregir algunas distorsiones que pueda haber seguramente y a la hora de la hora que todo esto sea para el bien del Ecuador muchas gracias por habernos atendido el día de hoy el abogado Richard Gómez bueno usted está trabajando ahora para el IES o para CENEL solo que me queda para el IES y cuando necesito justamente tiempo para cumplir con mi representación en la CUL que la tengo encargada y el Comité de Empresa también pido permiso en el IES sin sueldo para poder hacer esa actividad sí porque yo me pregunté cuando se da tiempo Richard ahí no me ven las ojeras como me han crecido y parezco ya trabaja casi 24 horas bueno bueno puede ser ya muchas gracias sí pase bien hasta luego gracias pase bien también chau